¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos en un video más. Quiero aprovechar este momento para darle gracias a Dios y a todos ustedes que forman parte de esta gran familia. Nuestro canal va creciendo día a día. Ya estamos cerca de llegar a los mil suscriptores. Muchas gracias amigos. Dios me los bendiga. El día de hoy les traigo una receta muy rica y muy fácil de preparar. Es un niño envuelto. Pero antes de empezar, si nos estás visitando por primera vez, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que así se te notifique de cada video nuevo. Los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son los siguientes. Así que pausa el video. ¡Apunta todo bien! ¡Y comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es cortar la orilla del pan. Ponemos en la superficie de nuestra mesa un pedazo de aluminio y colocamos nuestros panes espalmados 3 y 3. Ya que los tengamos en aluminio con un rodillo los vamos a aplanar. Pero como yo no tengo rodillo, yo voy a utilizar una botella. Los empalmamos. Los tienen que quedar finamente delgados. Ahora lo vamos a girar y vamos a untar mayonesa. Este niño envuelto va a quedar delicioso. Ahora le vamos a poner dos rebanadas de jamón y cuatro rebanadas de queso estilo americano o queso amarillo. Ahora le agregamos un jalapeño. Le agregamos un poco de pimiento rojo finamente picado. Un poco de lechuga. Ahora le agregamos el aguacate. A continuación, con mucho cuidado, vamos a agarrar nuestro pan y lo vamos a envolver de esta manera. Apretamos así. Y ahora le sacamos el aluminio con mucho cuidado que no se nos vaya a abrir nuestro rollito. Enrollamos. Apretamos. Y terminamos de envolver nuestro pequeño rollito. Si no, ahora le agregamos como queda envuelto. Pero ahora lo vamos a volver a enrollar por completo. Miren. Le damos un apretón. Y ahora solamente lo guardamos en el refrigerador por 20 minutos. Y ya después lo podemos servir. Bueno amigos, aquí ya tenemos emplatado nuestro niño envuelto. Yo lo voy a disfrutar con una pequeña salsa de chipotle en adobo con mayonesa. Pero tú si gustas, la puedes disfrutar con la salsa que más te guste. De igual manera, nos va a saber riquísimo. Llegamos al momento más delicioso. Vamos a probarlo. Mmm. Mmm. Está riquísimo amigos. Se lo recomiendo. Es una receta súper rápida y muy fácil de preparar. Delicioso. Mmm. Riquísimo. Espero y les haya gustado el video de hoy. Si así fue, te invito a que me regales un me gusta, lo pongas en tus favoritos y, ¿por qué no?, también compartirlo en todas sus redes sociales. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima con otra delicia más. ¡Gracias! 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 Gracias.